Hola, Spangliards. Hola, Spangliards. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? Espero que lo estéis bien y saludos. Espero que estéis bien y sanos. Bueno, en el video de hoy voy a hacer algunos sonidos de boca. He pasado un poco tiempo sin sonidos de boca y creo que es el momento correcto para hacer algunos sonidos de boca. En el video de hoy vamos a tener sonidos de boca. Creo que ya llevo tiempo sin hacerlo y va siendo hora, la verdad. También me gustaría recordarte que tengo mi sitio específico para hacer videos personalizados de ASMR. Just ASMR as you want. Simplemente ASMR como tú quieras. Así que mira el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 So now it's impossible to know who followed me first, okay? But I will be doing some pulls and all these kind of things. I will be giving my special thanks to people who participate in my pulls. So don't worry about it. Don't worry about it. Because now we are around 400 Spangliards in Instagram. So it's impossible. I would like to say thank you for the first to follow me on Instagram. Pero no contaba con que en un día me siguieran como 100 personas. Y me es imposible saber quiénes fueron los primeros en seguirme. De todas formas os lo agradezco y estaré haciendo diferentes encuestas. Y a todo aquel que participe primero en las encuestas estaré dando las gracias y demás en los próximos vídeos. ¿Ok? Also ever people who donates will be in my special thanks. También la gente que dones siempre se la ha mencionada. O la gente que... que... que estén with you. So I hope that you liked the video. If you did, please leave a like right below what do you think. And we will see each other in the next video. Así que si te ha gustado el vídeo déjame un like. Escribe debajo que te ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Adiós.